Como catedrática de universidad en el área de Historia Moderna, conozco con detalle sus gestas y sus andanzas y puedo valorarlas como se merecen. Por eso creo que es hora de reconocer abiertamente y con dignidad el heroísmo y el sacrificio de estos hombres. Un monumento en Madrid, en un lugar donde pudiera ser contemplado fácilmente, me parece una iniciativa que apoyo decididamente y que empezará a hacer justicia a estos hombres, a los que hemos tenido olvidados durante tanto tiempo. Un reconocimiento que sería el recordatorio de aquellos hombres que han escrito buena parte de las páginas de nuestra historia. Colabora en el proceso de suscripción popular del Monumento a los Tercios y forma parte de esta historia única e irrepetible. Todas las picas suman.